¿Qué es lo que mis panas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este tu canal de YouTube. Yo estaba leyendo un artículo justo ahora y que quiero compartir con ustedes, principalmente con todos los hombres, con la mayoría, no con todos, solo con algunos. Entonces, nosotros a veces no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a analizar, no somos muy observadores, no quiero decir todos, repito, recalco, solo algunos, que no valoran a la mujer que tienen. No la valoran porque la mujer nos manda miles y miles de señales para hacernos saber que ella es la indicada. Yo no sé nosotros qué buscamos, de verdad, no lo entiendo. Y te voy a decir, ella no es perfecta ni tú tampoco. Y si tú estás buscando una perfección al lado de ella, es imposible, no va a existir jamás. Si esa mujer te hace reír, te saca una sonrisa, pero todo es natural, diablos, vale la pena. Si esa mujer, cuando te dice las cosas y te pone a pensar más de dos veces, sigue valiendo la pena, de verdad, en serio. Si esa mujer, cuando discuten y ella te pone los pies a ti sobre la tierra y te hace ver, te hace sentir que tú eres humano, que tienes errores, que tienes defectos, que tienes virtudes, te voy a recomendar algo, amigo, de verdad, aférrate a esa mujer. Dale todo lo mejor de ti, dáselo. Cariño, amor, sinceridad, fidelidad. Tú sabes por qué. Porque esa mujer vale oro. Las mujeres a veces nos mandan miles de señales y nosotros somos tan ciegos, perdónenme, discúlpenme si soy malabrado, pero a veces somos tan torpes, cabrón, que no nos damos cuenta. De verdad, no nos damos cuenta el tipo de mujer que está al lado. Así que, mi estimado, you know, que Dios me los bendiga a todos ustedes. Y es un mensaje corto que yo te quiero brindar, que yo les quiero brindar y espero les guste. Nos estamos viendo y que Dios me los bendiga a todos. Chao. Hasta la próxima.